Muy buena, muy buena tarde mis amigos y amigas. Feliz lunes a todos. Ahorita ando aquí en La Ross mis amigas y vengo rapidito nada más a dejarles saber que se rebajó. El departamento de los niños esta semana va a rebajar todo lo que es de niña, niño y bebés. Les enseño un poquito de lo que hay. $3.50 por este pantaloncito, no es de marca. ¿Se acuerdan de estos que se los enseñé la vez pasada? Pues aquí están todavía, no se han vendido. Estos ya van en $7 dólares. Aquí está este trajecito de la marca BCBG por solamente $9 dólares. Son tres piezas, un chorecito, una camiseta y el suetercito. Luego está el vestidito este. ¡Ven qué hermosura! Este es de $7 dólares. Un pantaloncito de $7 dólares, original era de $10. Este es marca DKNY en tamaño 2. Una blusita $4 dólares, $6 original era el precio. $8.50 por estos, tamaño 2. No son marca así que digamos reconocida. Una pijamita de la marca Carter. Y esta parece que es cuatro piezas. Y no tiene precio. Está completamente blanco, mis amigas. Un set de la marca Puma. Esta es una mallita con su blusita. Este es de... $8.99. ¡Ven qué hermoso! Este sí vale la pena. Un pantaloncito. Vean esta pijamita tan bella. Creo que aquí estaba la vez pasada también. Esta es de $7 dólares solamente. Luego este me imagino que va a ser Carter. De $5.50. Me encantaba ponerles esos a mi niña cuando estaba chiquita. $5 dólares por este. A ver, algo más de marca. ¿Qué es lo que nos interesa ver aquí, verdad? Vamos a darle para un frontito. Este. DKNY. De $15 dólares original. Ya lo rebajaron a solamente $10 dólares. Vean, tiene su pantaloncito así. Y su mallita. ¡Ven qué hermoso! Este no es de marca reconocida. Pero es solamente $8.50. Y el pantaloncito es así, sueltecito. Vean, estos también no son de marca, mis amigas. Pero están bellos. Las bolsitas son unos corazoncitos. Este es de $10 dólares. Original era de $15. Y son varias piezas. Bueno, creo que son dos piezas. Dejen reviso, ¿ok? No, son tres piezas. Camisa, la chamarrita y el pantaloncito. $4.50 por este. Estas chamarritas ya rebajaron. Eran original de $14 dólares y ya las tienen por solamente $10. Tienen su gorrito así. Vean qué hermosas. Aquí hay otro de la marca DKNY. Pantaloncito de la marca DKNY. $6.50. Este original era de $9 dólares. Vean este. Está bello. Es de la marca Carter. En tamaño $6 por $7.50. Está bueno para los días festivos. Uno de mini por $6.99. Original era de $10 dólares. Pantaloncito y camisita. Uno de mini por el radio. Al 79. Vamos a mirar ahora un poquito de lo de niños, este es un chorecito de marca Champion, original 8 dólares, está 5.50 ya, un pants, 5 dólares por él, misma cosa, esta es de niña pero está en el lugar equivocado, 4 dólares por esta, 4 por este, 2.50, 2.99, baratísimo, verdad, 5.50, a ver esta Champion, en 4.50, 3.50 por esta, 3.99, marca náutica, un set de Savage por 7.50, uno de Batman por 7, 7.50, es la misma cosa, uno de tiburón, un tiburón lángaro, 5.50, 2.99, ven aquí está esta bonita, bueno, 7 dólares por esta, suétercito Puma, en 7 dólares, original era de 9, este es en tamaño 5, tiene su gorrito, mis amigas esos, qué risa nos dio, decían que eran de señor, vean nada más, es como un spiro, un traje de baño para hombre, bien, es de una cuarta, tenemos que salvar algún niño de que su papá vaya a tratar de ponérselo, así que, ya está, es de niño ahora, ay no, 3.50 por este, igual, 3 dólares por esta, 3 por esta y 5 por esta, así es la pura diversión aquí en el trabajo, 3, 3, vean un Levi's, en tamaño 4 por 10 dolaritos, 3, vamos pasándonosla rapidito, ok, Champions 5 dólares, vean, ya en la sección más grandecita de niños, que es el tamaño 7, ya están los adidas, de 10 dólares, original eran de 15, otros iguales, vamos a pasarnos unos cuantos, este es de 8 dólares, NBA, en tamaño 8, 9 dólares, original estos eran de 13, ok, aquí está otro de 10 dólares, en tamaño más grande, un Under Armour, en 9, queremos demarcar, queremos demarcar, este es un pan de 9 dólares, pero no es marca reconocida, náutica en 5 dólares, tamaño 10, ok, ya todo esto es tamaño 10, que hay unas cuantas, de 5.50, 7 por esta adidas, 4 por esta, 7 por esta, 7 por esta, 7, 9, 7, que hermosas, un chorecito de la marca adidas, en solamente 9 dolaritos, vean, y todos estos son puros pantaloncitos, pero nada así de marca, mis amigas, pero de todas maneras, la ropa es buena calidad, así que si quieren llevársela así, pues llévensela, ok, aquí están estos, viene siendo un Puma, en 7.50, 6.50, y estos son tamaño 14, 9 por este, 7.50, 8.50, y ya estamos en los tamaños ya más, más grandes, mis amigas, que viene siendo el 16, que es de 5, esta náutica, una Tommy de 5.50, 5.50, una CK, vean, 5.50, otra Tommy, pero eso está a precio regular, que es 10 dólares, y ya terminamos, aquí está ya lo más grande, otra sección que rebajó, ok, que se me olvidó, o se me pasó decirles, es lo que viene siendo calzón, brasier, y pijamas, pero para serles honestas, yo siento como que no rebajó mucho, vean, estos son dos de la marca Champion, en tamaño extra grande, 10 dólares, original eran de 15, vamos a mirar nada más lo que se mira aquí, con etiqueta rosa, ok, ya es todo, no se crean, vean, estos están bonitos, no son de etiqueta rosa, pero de todas maneras, 20 dólares por estos Tommy's, creo que estos vienen en letras, en números con letra, son en tamaño grande, igual medianos, Juicy Couture, de 11 dólares, qué bonitos, y estos también, estos también son en grande, 20 dólares, y la marca de Day, vean qué hermosuras, mis amigas, ya nos salimos de las rebajas, este es de 15 dólares, hermosos, aquí parece que miro lo último de Klein, Calvin, este era de 13 dólares, está por 9, vean, nunca había mirado brasieres de la marca Steve Madden, y aquí tienen este de 3, son 3 brasieres, parece que el tamaño es 38C, y este es de 21 dólares, otros de la marca Tommy, 13 dólares por estos, en calzón la verdad, casi nada rebajó, pero hay mucho, miren mis amigas, ahorita están todos estos que son de Tommy, vean, estos, alguien los etiquetó mal, estos original, más bien, no original, sino que original, son de 18 dólares, y los tienen por solamente 11, y aquí están unas tanguitas de Calvin, por 15 dólares, otras igual, Tommy Hilfiger, 11 dólares, tienen muchísimo en mediano, 11 dólares por estos, que llegaron a penitas, Boy Shorts, 11 dólares, estos en mediano, 11 dólares también, a ver, aquí veo otros más, vean qué bonitos, son de 18 dólares, les digo, les digo, ya conocemos aquí los precios, a mí no me tocó trabajar en esto, llegué muy tarde, mis amigas, que creen que se me descompuso mi carro, y lo tuve que llevar al taller, así que llegué tarde a las rebajas, pero me dijeron que nada rebajó, la verdad, vean estos qué bonitos en rosadito, tamaño mediano, 18 dólares, Boy Shorts de Champion por 12, vamos a ver las pijamas, a ver si algo rebajó ahí, ok, nada más hacia la purita entrada, alcanzo a mirar unas de Tommy, que son, bueno, cuáles están mejor colgadas, estas, en tamaño 1X, 22 dólares, qué bonitas, ¿verdad?, las tienen en extra grande también, y luego veo batitas así, estas son de 16 dólares, este es en tamaño grande, y parece que las tienen en mediano también, ven qué bonitos, oh, vean estos, 11 dólares por estos, y aquí tienen otros de 11 dólares también, bueno, mis amigas, creo que aquí les dejo este video porque tengo que regresar a trabajar, las miro a la siguiente, las quiero mucho, gracias por siempre estar aquí conmigo acompañándome, hasta la próxima, mis amigas, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!